Hoy aquí frente a ustedes tienen esa gran oportunidad a la mujer que hoy pide el apoyo de manera directa. Yo lo llamo siempre de corazón a corazón. No nos podemos equivocar. Démosle la oportunidad a que tengamos por primera vez una presidenta municipal, pero que sea una presidenta transformadora de territorio y con mucha voluntad para apoyar a las y los ayalenses. Porque les quiero decir una cosa, en Ayala y en Anemecuico la mejor historia de transformación está por comenzar, pero dependerá de todas y de todos hacerlo una realidad. Gracias. Gracias.